Hemos vuelto ¿Qué vamos a jugar hoy? Bueno, lo estáis viendo en el título, así que no tiene mucho sentido intentar alargarlo más Vamos a jugar a Matrix Matrix, el videojuego ¿De qué va el videojuego de Matrix? Pues de Matrix, no os puedo decir más, porque sería spoiler, básicamente Entonces, no le vamos a dar mucha más relevancia Y lo tenemos aquí, con sus cinemáticas de los años 2000, que tenían las pantallas de espera Esta es la pantalla de carga Y vamos directamente a iniciar una nueva partida, ¿no? Que de eso va el asunto Aquí tenemos una que ya habíamos creado, pero ha sido para hacer pruebas y demás Así que vamos a sobreescribirla tal cual Apenas la hemos empezado Y vamos a ver qué nos depara Estos son cinemáticas puras de Matrix Es literalmente la película de Matrix esta vez en videojuego Y no mucho más Hasta que nos den algo que hacer Vemos a Neo dormido Esta es la escena de inicio de la película, de hecho Y según lo que tengo entendido van a aparecer también propias escenas de la película Tal cual Así que habrá que ver qué nos depara esto Cinemáticas de los años 2000, de efectos 3D y cosas y etc ¿Qué es esto? Ah, vale, guay Nada, yo haciendo pruebas en el Twitch ¿Estáis viendo? Como tal, cinemáticas, sin más No mucho No mucho del otro mundo Este juego requiere 512 MB de RAM para funcionar Tal cual os lo digo Y Windows XP O sea, en plan requisitos requeridos Los requisitos recomendados serán esos Y ahora es cuando Nos dejan elegir tal y como nos hacen en la película Si queremos volver a la normalidad A lo que es para nosotros la normalidad O salir del bucle Y pues unirnos a lo que viene siendo Morfeo Aquí el personaje Y nos deja elegir Cual de las dos queremos Y seleccionar directamente Lo gracioso es que tarda un poquito En aparecer el mensaje de selección Entonces yo he puesto haciendo así Y ahora es cuando te deje elegir La elección es tuya Efectivamente, la elección es mía Con la azul volvemos a la normalidad Con la roja salimos de la mentira Vamos a salir de la mentira Y ahora es cuando dices ¡Oh! La Matrix Vaya Efectos Soy Dito Puedo convertirme en lo que quiera Por ejemplo Soy Dito el Pokémon Tal y como diría el personaje Estoy un poco bugueadito Entre otros memes Que se pueden hacer con el nombre Se nos crea una jaula alrededor Una especie de celda con barrotes Y pues se establecen puertas Básicamente ¿Qué pasa? Que Lo que tenemos es un selector de dificultad Como tal O sea, es algo para probar Nuestra Cómo nos desenvolvemos en el tema Y aquí es cuando yo quiero probar un poco Los controles del juego Es decir, ahora nos van a soltar Eso es Y quiero ver si me deja Pues cubrirme aquí, por ejemplo Eso es Sería lo guapo Ahí está Porque van a salir Personajes A intentar Reventarnos un poco Con armas, sin armas Con cosas, sin cosas Pero van a intentar salir A reventarnos un poco Entonces le vamos a pegar Pegar, pegar Pegar más 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 Cambiamos al otro Es un poco de spameo de botones Sí, sí que lo es Creo que con esto ya nos hemos librado de ellos Nos vamos a cubrir Una vez más Salen más bichos Bichos Yo ya mando bichos a los policías ¿Sabes? Pues ahora corremos Nos cubrimos Hay que esperar un poquito A que ellos avancen o algo Porque de otra manera Lo tenemos un poquito difícil La verdad Puedo rodar Con el control Creo que voy a tener que salir Epi Buen disparo, crack Ah, ah Que se rompe y yo sigo Se rompe y yo sigo Aquí Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Puedes salir Gracias Si se rompe esto Yo sigo Qué guapo Qué gracioso, la verdad Vale Nos pegamos con él Nos pegamos con él Pam, 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 pam Venga, crack Hasta mañana Me da su pistola Efectivamente la puedo usar Me cubro Vengo aquí Y Lo que voy a hacer Va a ser Dispararle Según salga La acabo de dar No veo Ah, que no tengo No tengo ángulo de disparo Qué guapo Pues vamos a dejar de cubrirnos Puedes darle directamente Porfa Vale Y nos cubrimos otra vez Que van a salirnos más No os preocupéis Ahora salen Gente con más cosas aún Súper fumados O sea, cada cual va más fumado Que la anterior Como podéis observar En plan Robando a cámara lenta Porque se cree muy guay el pavo No, 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 no Esta columna sigue rota Me voy a cubrir Me cubro No tengo ya munición Y salimos A pelo A pelo puro A pelo puro Tenemos a tres pavos aquí Así que vamos a ir de uno en uno Porque por lo visto son respetuosos Y me respetan Mientras revienta uno de los dos Entonces Vamos a 800 de ellos Esa es O por el otro Que no se lo Como veis el otro Me está respetando Mientras Ahí le he dado Y ahí le voy a dar también Puedes Ahí está, darle Eso es Otra vez Y Le puedo disparar mi der Le puedo disparar mi der Qué guapo Creo que lo he tirado al suelo ya Efectivamente Nos cubrimos Creo que vienen más Efectivamente No sé si va por tiempo Arbosa Saludamos a los gamers Buenas 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 Borja Y Esto es lo que Esto es básicamente La prueba de habilidad O sea No tiene mucho más Lo que no tiene es porque No se No se Regeneran las que necesito Que se regeneren Básicamente Blan Me vendría bien que se regenerasen estas Puedes salir de aquí También Blan Así como data Así como data Me ha tirado al suelo Joder Que no puedo Que le pillo A puestos es que le tengo que pillar la espalda Me han tirado No me dejaba reaccionar Me han tirado Y te dice entonces eso Que Qué dificultad puedes elegir Pues Te dice Teniendo en cuenta hasta dónde has llegado Normal O vamos a entrar fácil Ole Porque quiero la historia Quiero ver Cómo de bien Se asemeja esto a la película No quiero Que me empiecen a Reventar Gente Bichos Como digo yo Que son policías Sí Que para mí son bichos También ¿Por qué? Porque son los malos Y ahora es cuando Me meten tal cual Escenas de la película Ni cinemáticas Ni animaciones Ni nada Escenas de la película Tal cual La grulla Ahí está Es el primer videojuego retro Que os traigo yo puramente O sea Ha habido gente que os ha traído En el verano de 2021 Que os ha traído Videojuegos retro Pero no os he traído yo ninguno Me han traído a mí algunos Para probar Aquí Borja Arbosa Presenta en el chat Ha traído la Nintendo 64 Por poner un ejemplo Cómo no Cómo no El trajo la NES El trajo la NES El trajo la NES Se ha arreglado de momento ¿Qué? La NES Efectivamente la NES La NES trajo Borja Y eso Así que Ha habido bastante gente Que ha traído videojuegos retro Pero es el primero que traigo yo Los dos me los han traído a mí Para que yo los pruebe Y yo me culturice Culturizando a un Gen Z Precisamente de ahí sale Y el logo aquí arriba presente Buscades y tal gaming Tan bonito que hay Ahora se ve bien Ahora se ve bien Ahora se va bien Creo que sí Tengo aquí abierto el stream Por algo Me encanta el hecho De que tengo el chat En tres zonas En plan tengo pantalla 1 Pantalla 2 Pantalla 3 No de hecho 4 Que guabenito 6 viewers de repente Podéis saludar chavales En el chat No mordemos Y aquí está la escena En la que tenemos que huir Del agente Smith Y sus secuaces Que son el Pero copiado Entonces nos dice Lo que tenemos que hacer Pues vamos para allí Venimos Y tal y como hemos hecho En el tutorial Hay que cubrirse Con el tabulador Eso es Nos cubrimos Entonces ellos van a ir A el antiguo cubículo En el que estaba yo Y van a ver A ver si estoy O no O que Con sus bugs de animación Ahí está Animaciones bugger No ven nada No puedo mover esto Dice ve al final de la fila Entonces no sé a que se refiere Con el final de la fila Creo que se refiere a donde está El de la izquierda del El S A donde va el de la izquierda Por donde acaba de pasar El de la izquierda Entonces creo que con Beta al del final de la fila Creo que se refiere a este Vale eso es Le seguimos Aquí está Nos cubrimos Uy se para eh De repente Que más Que más hay que hacer ahora Venga Dímelo Hay que esperar Hay que esperar un poco más Vale Acabamos de ver Para romper la una No hay que pulsar atrás Nos cubrimos Otra vez Eso es Esperamos Saluditos 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 Y ahora habrá que moverse Posiblemente donde estamos Viendo al pavo aquel Al que se le ve el solo la cabeza Vale Más Vamos a esperar Ahí está Viene otro polichillo Y Que nos ve Ahí está Hay que seguirle A salir por aquí Pues un poquito Asómate por la esquina Y muévete cuando esté despejado Asómate por la esquina Espero no es que Tienes los controles de movimiento Para asomarte Eso es Puedo mirar así Eso es Ahora Es cuando tenemos que Salta desde detrás De la cobertura Usando los controles Vale Entonces hacemos así Ahí está Ahí está Ya nos hemos cubierto Y ahora es cuando Vamos hacia allí Perfecto Seguimos al personaje Ahí está Ahí está Y nos cubrimos ¿A ver qué hice? Este Anderson es astuto O estúpido Probablemente se haya encerrado En alguna habitación Ya no me gustaría Estar en su pellejo Cuando los tipos de traje Le echen el guante Ah que sí Pues a mí tampoco Pero sí que lo estoy Ahí tengo que ponerme Eso es Nos cubrimos Nos cubrimos Que quiero Nos cubrimos Inchakmany Está mejor este juego Que Matrix 4 Esperamos Supongo que se refería A ir hacia aquí Hay que seguir este pavo Aparentemente Será que ahora ya puedo mover El ratón Vale Este es el pavo Al que tengo que seguir Básicamente Me encanta el hecho De que no se empana Aquí hay Mazo cosas Mazos a los ordenadores Y demás ¿Hasta aquí puedo entrar? No Vale Es pasillo puro Tienes que traccionar Efectivamente El tabulador Que ya lo hemos usado Esto ya nos lo han dicho A ver Esperamos Ahí está Vale Golpear Usa ratona Pista Golpear A un enemigo Puedo atontarlo Temporalmente Corra a la oficina No 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 Déjame 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 Vale Y Cinemática La película De alcohol Ventanita Al suelo Y ahora es cuando Ahora es cuando hay que huir Pero de verdad Voy al suelo Supongo que tengo que ir por aquí Va a ser por aquí Eso es Radar Estaco Usa los controles de movimiento Hacia un saliente abierto Para colgarte Usa los controles de movimiento Para moverte por el saliente Eso es Puedo No era eso Lo que quería hacer Usa los controles de movimiento Para elevarte No era eso Lo que quería hacer Pero estoy dando para arriba Y no va Yo te puedo llevar El de Simpson Hit and run Recargar nivel ¿Se puede saber Por qué no ha hecho Lo que yo quería que hiciese? Le doy para arriba Y no hace para arriba Juraría que sí Mira W S Ahora esto lo hace así Lo compramos Vendido Que sí Que ya lo sé Esto es la cosa Es como Hace eso Vale A lo mejor es Usa los controles de movimiento ¿Cómo? Ah Con el lateral ¿Por qué? Pues no lo sé Vale Nos movemos Nos movemos Poquito 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 No Para saltarte cuando estés colando un saliente Ah vale Que tenemos que hacer eso Que guay Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Subir Guay Pues subimos Para agarrarte a los salientes Eso es Vale Todo guay Vale ¿Y ahora qué Tengo que hacer? Mira qué guay Está bugueado Está bugueado Vale ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Por aquí puedo ir? No Por aquí puedo ir tampoco Tendré que ir ¿Hacia aquí? Tiene mucha pinta de que sí ¿Eh? Vale Vamos de lado Vamos de lado Vamos de lado De lado Y subimos ¿Cómo he subido antes? Ah Tengo que pulsar a la vez El lateral No sé exactamente A dónde tengo que ir La verdad Esto está en verde Así que voy a subir aquí ¿Puedo? Usa a toprocento Para activar objetos Vale Para arriba Los controles de eso Ya lo tengo Guay ¿Y ahora qué? Es como ¿Vale? Muy Ah Tenía que hacer eso Qué guapo Qué guapo también Es Matrix Así que si me caigo Al suelo No pasa nada John Wick Nah Aquí Anu Ah Qué guay Mira cómo me voy a Posiblemente morir Y se la suda A ver ¿Dónde está este pavo Que le voy a reventar el orto? Al suelo Hermano ¿Ya te has muerto? Vale Cáete Ah que te tira Eh, eh Le puedo tirar Le puedo tirar Le tiramos Le tiramos Le tiramos gente Le tiramos Al suelo Ala Para arriba Para arriba Para arriba Que si tengo que ir por aquí No lo sé Me importa Tampoco Para arriba Para arriba gente Para arriba Para arriba Uh Vale Puedo hacer esto Soy, soy, soy Neo Pam Hostia Al puto límite Sí Que puedo empujar este pavo También Al suelo Si, si Solo lo he mirado O sea Literalmente Le he mirado Ven aquí Ven aquí Crack Que te destrozo Ven Eh Tengo que usar esto Sí Ah no Cinemática Arriba va Arriba Ya claro Y se la suda Así me gusta Así me gusta Más gente Sí Venga Matrix No No Nunca Me va a disparar Me va a disparar si hago esto No, no me dispara verdad O sea No, no me dispara Que guay Que no me disparas Va, va, va Para adentro, para adentro, para adentro Para adentro, para adentro No Ah vale Pues ala Para abajo Para arriba Fuego Pues no me ha disparado Ni Cristo Ya estoy en el tejado En plan No subo aquí No Vale Pues bajamos Simplecito Simplecito Todo ¿Ca dónde coño tengo que ir ahora? Pues esa es una excelente pregunta Entra en el edificio y consigo bajar a la planta ¡Qué guay! He subido para bajar Entra en el edificio Pues vamos a entrar Tabulador Que estoy empujando la puerta Coño Animación Au Diría au Pero es que Perdona Perdona Eh, eh, eh Os calmáis Os calmáis Os calmáis Os calmáis Vamos a ver 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 Que te calmas Que te calmas Que te calmas tú también Corremos Corremos No puedo correr Ah, es cinemática Es cinemática pura y dura Pégale Ah, ahora la puerta está cerrada Por arte de magia No sé Y ha desaparecido la gente ¡Qué guay! ¡Qué guapo! ¡Vale! ¡Para adentro! ¡Para adentro, chavales! ¡Venga! Punto de guardado ¿Lo habéis visto? ¿Hay gente? ¿Qué es mi pregunta? No tienen pinta de haber nadie ¿Y aquí hay gente? Usa retorno para empujar a los policías Pero eso no les impedirá atacar Claro You are here Gracias Gracias Entonces, la cosa está bien Podemos optar La vía del sigilo O podemos optar La vía del Corre y que le den Eh Stairs down Sí, pero ¿por dónde? ¿Por ahí? No, no están ahí ¿Dónde están? Si no me equivoco Están por ahí Venga Por si las escaleras están aquí ¿Cómo coño vas a bajar por ahí? Tabulación Ocultate de tus enemigos 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 Porque ya lo sé Coño Que lo de la tabulación Me lo han dicho 400 veces Y esto es otro check down Creo Cada planta superada Pues va mejor que el ciberpunk Grande, Keanu Aquí no tengo mapita De por dónde ir Ah, no Tengo que ir por aquí ¿Puedo bajar directamente? Sí Ha dicho que tengo que bajar La planta baja Así que Me va a salir alguien Por las puertas Antes o después ¿Qué coño pone ahí? ¿Qué pone? Stairway closed Me cago en tu puta desgracia Conclusión Que la planta 12 Tengo que entrar Guay Pues sale Pa' adentro Cambia el espacio Para cerrarse por sorpresa A los enemigos Entiendo que Los enemigos Están aquí Intiendo que la secretaria Tampoco me va a delatar No, porque Cortana Tal y como pone ahí Es maja Guay ¿Puedo usar el ascensor? No Porque ¿Para qué Vas a usar el ascensor? El pavo tiene que ir al baño Guay A ver ¿Para dónde va? Uno para allí El otro para allí Ese entra El otro se va para afuera Y yo tengo que ir a las escaleras Y no sé dónde coño Están las escaleras Va, va Bueno, cubículos Mi favorito Vale, las escaleras Están allá al fondo Vamos a entrar aquí Déjame en paz Vamos a entrar aquí Entra, entra, entra ¿Aquiel qué coño hace? A ver, este está aquí dando la vuelta ¿Y aquel qué coño está haciendo? Un poco Más que nada porque me van a matar ¿Cómo sigo así? Vale, corre, 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 corre Para abajo ¿Hay gente aquí? No Escaleras Va, va, va Let's go, let's go, let's go Abajo Más escaleras Cerramos puerta Nivel completado Vale Seguimos bajando Venga Que no voy a entrar Que tampoco voy a entrar Que tampoco voy a entrar Como me vuelvan a cerrar las escaleras Los mato O como me salga alguien También los mato Planta 6 Me cago en vuestra puta desgracia En la 6 hay que entrar otra vez Vale Tabulador Venga Para adentro Punto de control Guay ¿Dónde estamos? No lo sé Sala de servidores Qué guapo Ah no, vale Cinemática ¡Eh! ¿Me cago en tu vida y media? Capullo de mierda Los segundos son extremadamente peligrosos Tu única opción es subir corriendo Qué guapo Pues a correr ¿Que para dónde hay que correr? Pues no lo sé Porque esto es un laberinto Y me acaban de pillar Vale Eh Ah qué guay Esto es un laberinto Entonces Como te equivoques Estás jodido ¿Puedo entrar por aquí? No Pues a correr ¡No! Más agentes no Que os den No, que os den Salgo por aquí Corre Corre más Corre más Corre más ¡Oye! Me cago en tu vida y media A veces son bastantes tontorrones No, si ya lo sé El problema es que no me dejan en paz ¡Abajo! ¡Va, va, va, va! Me está siguiendo Eh, los he bugueo contra una escalera Qué guapo Número 3 Como vuelve a estar cerrada A la planta número 1 Les voy a romper el orto De una manera importante Tengo que ir a la baja No a la 1 Efectivamente, aquí A correr No sé, no sé qué Perdona No sé qué Perdona No sé Me cago en tu vida y media Suéltame Que me sueltes Coño Quita No Quieto Quieto No Es mi mejor respuesta Oye Déjame en paz Yo solo quiero correr Yo solo quiero correr Eh, una moto Oye, tú Corre Ah, y ahora de repente no hay nadie detrás Qué guay Tiene cuatro polígonos como brazo Agradezco Agradezco Venga, a correr Mi mejor respuesta Era quieto No Si no os gusta esa respuesta Pues os jodéis Morfeo Magia Uh Madre, llárate conejo El speedrun He hecho videojuego No sé cómo Sabía a dónde tenía que ir Corrección No sabía a dónde tenía que ir Yo me he puesto a correr Y a dónde fuese Y ya está Literalmente O sea No sé por qué suelo tener ese tipo de suerte En los videojuegos En plan Te dicen Busca la salida Y yo corro Y aparece En plan Si la voy buscando No la voy a encontrar Pero si estoy corriendo Aparece No sé cómo Ay, qué bonito Qué guay Matrix Cómo romperte la cabeza En medio de segundo Matrix Ah Qué luz Ah El Jack pero grande Estos son cinemáticas del juego Si no lo habéis visto Si no lo habéis visto Si estáis haciendo un spoiler potente Lo malo de este juego Es que Si no has visto las pelis recientemente No te enteras de nada No solo si no has visto las pelis recientemente No te enteras de nada Sino que Te hace un spoiler importante Boom La chica del vestido rojo Una referencia también del juego Potar Por esa razón Algunos de nosotros Nos hemos pasado la vida Arrastreando Matrix Buscándole a él ¿Qué intentas decirme? Que puedo esquivar las balas Que puedo esquivar las balas Intento decirte Que cuando estés listo Puedes hacer lo que quieras No te será necesario Puedes hacer lo que quieras Bógicamente Lo necesitarás By the way IndyChuckMani ¿Lo conoces tú, Íñigo? Es Isma No sé quién es Isma Ya puedes censurar esto ¡Eh! ¡Que ahora soy ninja! ¡Lego Ninjago! ¿Dónde estoy? Esto, amigo Es una serie de simulaciones De entrenamiento De combate ¿Y esto va a enseñarme Kung Fu? Sí Funciona como el tutorial De un videojuego Aún sigues pensando Que eres el jugador definitivo ¿Verdad? Funciona como el tutorial De un videojuego ¿Ves a ese guardia? Elimínalo silenciosamente Para que los otros No se den cuenta ¿Quieres que lo mate? No es real Imagina Un antiguo jefe Acerca a tu enemigo por detrás Y usa ratón 2 Pero estoy haciendo ruido ¡Oh! Literalmente le he dado un botón ¿Dónde está la trampilla? Dicen que uses la trampilla Para llegar al siguiente nivel Ahí pone lower level Así que vamos para el lower level Ah, que la trampilla está ahí Vale, guay Eh, y sí Efectivamente esto funciona Eh, esto Keep out Ball Lower level para allá Pues vamos al lower level Venga Si recibo suficiente daño Me desenchufan Guay Eh ¿Cómo? No sé cómo usar Usar los controles de la cámara Para llegar al red Sigue practicando eliminaciones silenciosas La adversidad Yo hago ruido corriendo ¿Cómo puede ser que no me escuche? Pues no lo sé No lo sé No lo sé Pero es básicamente uno menos ¿Ahí hay otro? Sí que hay otro, sí Otro fuera Oye, hacemos eliminaciones silenciosas Pues hacemos eliminaciones silenciosas O sea, a mí lo que me manden ¿Qué? Combo de golpes Ratón 1 Clic normal Tres veces Un, dos, tres Pista Recibida en el motor De cuando un combo de tres golpes Puede atravesar el combo de dos golpes De un enemigo No sé exactamente lo que significa eso Pero creo que el parry también sirve Uno, uno, dos, tres Fuera Uno, uno, dos, tres Fuera Y... Hay que romper cajas Contrate a que si un enemigo se trata con un puñetazo o una pata Usa ratón 1 para bloquear y responder con dos combos Parry Vale, eso no lo he visto Lo que ha dicho Eh, aquí no entiendo que hay No creo que haya nada ¡Eh! Un, dos, tres Un, dos, dos, tres Ahí está Un, dos, tres Un, dos, tres Fuera Creo Usa ratón 2 para aturir a un enemigo Luego mueve rápidamente los controles de movimiento hacia tu adversario Los controles de movimiento ¡Ah! Vale A ver, dale, dale, dale ¡Hostia! ¡Qué guay! Estoy intentando romper las cajas ¡Eh! ¿Cómo que rojo? Me dice que le dé rápidamente pues al ratón 1 Pues le doy Vale, solucionado ¿Estás muerto ya? Sí No sé muy bien de qué coño iba el tema de los ataques Pero bueno, cositas ¡Pam! Ah, qué guay No puedo rodar sobre ella, pero puedo hacer eso Eh, no sé muy bien lo que estoy haciendo, la verdad Pero bueno, vamos a intentarlo No, me gusta más la mía Porque soy un pro player y ellos no Eh, buena Si consigues colarte en la cabina de control sin disparar la alarma Si consigues colarte en la cabina de control sin disparar la alarma Colocaré un arma de bonificación en la siguiente área Guay ¿Puedo hacer eso? En plan Ah, se agasta automáticamente No sé por qué Pero se agasta automáticamente Creo que es literalmente sin hacer ruido Responde a los lanzamientos Si no hay alguien que intenta lanzarte Usa ratón 1 para contraatacar Vale, básicamente Yo colar ya me he colado Ahora que se lanza el arma no, no es cosa mía ¿Mira? ¿Mira? ¿Qué juego de pies? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Dale, Keanu! ¡Dale, Keanu! ¡Dale, Keanu! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Qué juego de pies! Venga, hazme el juego de pies ¡Házmelo, házmelo, házmelo! ¡Ah, qué bonito! Deja de hacer ruido, coño A ver, ¿pa' dónde voy? ¿Para allá? Para allá Ahora tengo un arma ¡Qué guay! No se me da bien controlar las armas Porque son tercera persona Eh, salimos Quería hacer el ataque silencioso Quería hacer el ataque silencioso Déjame Déjame hacer el silencio Déjame hacer el ataque silencioso Hiperataque Ratón 2, ratón 1 Rafaga ataques Ratón 2, usa rápidamente ratón 1 Joder, que estos son combos del Mortal Kombat Joder Uno fuera Y el que me interesa neutralizar es el del fondo Porque es el que más peligroso es ¿He hecho ruido? ¿Me han escuchado? No, porque están sordos Guay Todo esto fuera Y... Todo esto fuera ¡Ya está! ¿Para qué? ¿Para qué hacer combos? ¿Para qué hacer nada? ¿Para qué? Dame mi arma Convierte la misión para desbloquear Vale Eh, mi arma de bonificación ¿Dónde coño está? Lo quemado no creo que sea La arma de bonificación ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo escogerlo? ¿Puedo escoger lo que sea esto? ¿Puedo escogerlo? ¡Puedo escogerlo! Le da al devolador El devolador hace eso ¿Puedes? Que no quiero que te pongas a hacer pasos de baile ahora Pues nada, no quiero cogerlo Guay Eh... Pues nada, hay que subir Así que venimos aquí Eh... Aquí hay una puerta muy bonita ¿Esto? ¿Esto tiene algo? No De hecho cuando se rompe Ni siquiera se rompe de verdad ¿Ves? No se rompe de verdad Se hace así y ya está Eh... ¿Tú creías que me iba a caer yo, eh? ¿Crees que me iba a caer yo, eh? Pues no No me caío Vale Aquí no hay nada a la derecha ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuego! Me querían trolear, eh Usa barra espaciadora y luego... ¡No! 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 ¿Puedo hacer? ¡Uuuh! ¡One more combo! ¡One more combo! ¡Venga! ¡Al suelo, hermano! ¿Puedes romper la caja? Gracias Que no sirve para nada Ya, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Y para arriba! ¿Algo peligroso? No Pues vamos para allá Punto de control ¡Guay! Ahora me la da Las armas corporal Permiten nuevos ataques Si no me han traído causado Hombre, pues es un poco lógico, ¿no? Se romperán con el uso Sin embargo, algunas armas Tienen una adopción De un poder de ataque mejorados ¡Guay! Eh... Cositas de las armas You know Aquí hay gente ¡Ay! ¡Qué puto miedo! ¿Cómo que gran final? ¿A mí de qué me hablas? ¡Hostia! Es un palo, ¿verdad? Pensaba que era una espada Pero es un palo Es un palo ¡Qué gran final! ¡Qué miedo me da! ¡Toma! ¿Qué? ¿Por qué hay pinchos? ¿Qué? ¿Qué es? ¡Eh! ¿Perdona? ¿Me ha puesto 800 personas? ¿Qué? Anda y vete a tu casa Si hay 800 A spamear ¿Qué hay 800? 2, 3, 4, 8 ¡Venga! Comieron los controles de movimiento Los controles de movimiento Y los ataques Para realizar un ataque Fuera de línea Un bloqueo Ataques de 1 No es a ratón 2 Para aturir a un enemigo Luego usa los controles de movimiento Para apuntar hacia otro enemigo Y usa ratón 2 Y luego ratón 1 Para atacar a los dos enemigos A la vez ¡Claro! Porque yo soy Jesucristo Le he dado al ratón 2 Vamos a empezar Porque le he dado al ratón 2 Pero no me ha hecho ni caso Guay, guay, guay Guay, guay Guay, guay 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 también 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 ¡Cáete! Tres fuera Siguiente Joder No sé qué coño me ha hecho Van a aparecer Ah, que soy un gran mayor De condiciones Donde cada uno de los focos Entendió Ah, guay Foco Usa mayúsculas L Shift El izquierdo Golpea más fuerte Salta más alto Y muévete más rápido Combinando el foco Con tus habilidades Guay Más siguiente, ¿verdad? Venga Ahora son pro Pro gamers Usa el foco Consume energía del indicador del foco Ten cuidado Algunos ataques y acciones Consumen más foco que otros Vale Yo como tal solo es para me reúno Así que Le dina el indicador de foco Pista Derrota a un enemigo En combate para conseguir más foco Vale Venga Fuera ¿Puedes darle? Gracias Joder Que se ataca más rápido Una Dos Tres Cuatro Ocho Cinco Seis R2 Ahí está Le he tirado a Narnia Más Otra vez al inicio Venga Más Mis cuatro otra vez Al recorrer el camino del juego Llegar al nivel superior Estoy consciente hasta alcanzar Mayores niveles de foco Esto es mucha info para mí ¿Verdad? ¿Vale? Se me ha roto el arma Se me ha roto el arma ¿Puedes darle a él? Blanc, porfa Fuera Ala, al suelo Se me ha roto Se me ha roto el palo Ya, otra vez Joder No se cansan, ¿eh? El extremo izquierdo Del indicador del foco Almanacena Literalmente me están metiendo Más rondas Para darle más a esto O sea, esto se está alargando Excesivamente Extremo izquierdo Del indicador de foco Almanacena Tu reserva de foco Esta reserva se regenera Hasta un punto determinado ¿Vale? Si ha roto el reserva Tendrás que esperar hasta que empieza Para poder acumular el foco de nuevo Pero si no sé ni lo que es Que no le he dado todavía Ah, vale Esto es lo que dura Eso es lo que dura Fuera Pues voy a hacer los R2 Porque son muy útiles Venga Uno fuera Uno fuera ¿Otro fuera? Fuera Como me lo hago otra vez Me cago en mi vida Qué pesado, de verdad Hiperataque con foco Pero si no tengo ¡Foco! ¡No tengo! ¡No me queda! Mayus izquierdo Con ratón 2 Ratón 1 Esto es excesivo, de verdad Que haga esto en videojuegos Muy malo O sea, pero muy malo Porque es como Te está intentando enseñar Todos los combos Que no te sirve de nada Porque verdaderamente No te sirve de nada Porque esto no es una situación real Te está poniendo todo el rato La misma situación No es útil Y te está poniendo todos los combos De los que no te vas a acordar Ni para atrás O sea, que vas a acabar Teniendo que buscar Un sheet de codes De que hace cada personaje Esto en el Mortal Kombat 11 Lo que se hace Es ponerte En los ajustes A los controles Una página De todos tus posibles combos Eso está guay Que me pongan los combos ahora No me sirve de nada Rafaata desconvoco Mayúsculas Ratón 2 Usa rápidamente Es que no tiene sentido No tiene sentido O sea, eso es obvio Eso ya lo tienes que pensar tú Se te tiene que ocurrir a ti Ah, Master Saiyajin Y yo no tengo arma Guay Y no lo voy a usar Que eso es lo gracioso Es que no voy a usar Lo que me han dicho Voy a usar lo que yo creo Que es útil Y para adelante Mira Ya está Eh, te calmas Te calmas Te calmas, hermano Te calmas Venga Que hostia me ha dado ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes por favor? Darle ¿Puedes darle? ¿Puedes? Joder Qué puto asco Joder Que no me deja Que no me deja hacer nada Que no me deja literalmente hacer nada O sea Que no me deja hacer nada Me está clavando ¿Cómo si yo no puedo hacer literalmente nada? O sea Mira Él menos está Él menos está combinando todos Y yo no puedo combinarle nada Que no Que no Que no puedo Que no puedo ¡Oh! Pégale 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 Fuera ¿Puedes? No No puedes No puedes ¿Cuánto? Tengo foco Tengo foco Tengo foco Tengo foco Tengo foco No es suficiente Me voy al suelo Que no puedo hacer nada Que no puedo hacer nada ¡Eh! ¿Vosotros veis el pixel de vida que me queda? Porque yo no ¿Vosotros veis el pixel de vida que me queda? Porque yo no O sea No tengo vida Literalmente no tengo No entiendo No entiendo cómo no me he muerto A lo mejor no me deja morir No lo sé Pero no entiendo cómo no me he muerto Esto del control Me dice al final ¿Puedes usar control? Mira Hace una rueda Y yo Guay Me podrías haber dicho antes Cuando me estaba reventando este pavo Por ejemplo A ver ¡Eh! ¡Eh! Para espaciador es comenzar El camino de neo Foco Guay Entrar es seleccionar Para espaciador es comenzar ¿Qué? ¿Cómo decís golpes? Despegue 360 con focos ¿Qué es lo que ha aprendido? No Esto es aprender a hacer cosas Creo Esto es el foco El camino de neo Foco Esto es lo que hemos aprendido El foco Vale No entiendo ¿Cómo de cuatro golpes? Vamos a probar Por ejemplo No me deja seleccionar Vamos a darle espacio a comenzar Yo creo No entiendo muy bien De qué va esto La plantación aquí De marihuana Está bonita No sé quién Se está Enriqueciendo con esto Pero está bonito Ole Ahora estoy tuneado Ah que sí Vale Si es el mismo No Y el malo está ahí No me interesa ir a por el malo Él tiene arma Yo no Sí Corrección sí que tengo Es que me lo dice ahora O sea es que me lo dice ahora El control izquierda Que es un botón Uno Un botón Me lo dice ahora Y antes me ha empezado a spamear Combos que no me servían de nada Cuando esto literalmente Hace Hace literalmente Esto O sea Hace Coño no Cuando estás en combate Hace Da una vuelta Alrededor del personaje Y se pone detrás Y es como Me lo enseñas ahora 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 me lo enseña Qué gracioso Una tinaja Venga hay algo aquí Ah que guapo Esto es foco Que guay Hay más manos en la casa O no Se puede entrar a la casa O no Qué guay Una casa En la que no puedo entrar Pues nada Solo Gracias Y no puedo ni correr Acabo de gastar foco Porque sí Te han tanqueado a ti Te han summonado porque sí No porque yo lo haya querido Qué Eh Qué guapo ¿No? Eh Adoro 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 Me gusta Me gusta mucho El combate de espada Hostia Eso es a la comida No, no, no Control 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 No sé qué coño he hecho Pero le he destrozado Au 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 Diría que au Dios Le estoy reventando Me flipa la puta katana Sí Un golpe El que te voy a reventar yo Hermano Golpe El que te voy a clavar yo Un grabar de reconciencia ¡Vamos! Hablé especias por cada Combo de cuatro golpes Ahora en vez de tres Puedo clavar cuatro Guay Usa Es que es lo mismo esto Los combos no me sirven Con un combo de golpes Para liberar poderosos ataques Y lanzamientos ¿Vas a venir? Si estás atontado Usa Si estás atontado Atontado está este Que cree que me va a ganar Usa Tal Cuando tienes movimiento Para saltarte Muérete ¡Eh! ¿A dónde me llevas? No, 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 no Control, 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 control Le estoy dando Le he dado, le he dado Ah, pues Joder que sí le he dado Joder que sí le he dado Como que se lo he clavado Como que se lo he clavado Como que se lo he clavado Hermano Como que se lo he clavado Como que le acabo de destrozar el orto Otro, otro Otro golpe Otro, otro Más Si estás muerto ya Muere Si estás muerto ya Si no te queda vida ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde va? Ha volado ¿Pero dónde coño va? Si está muerto ¿Qué te ríes? Si te ha matado Hola Hola pava Uy ¿Tú quién coño eres? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Para ser duro le he reventado No tienen sentido Las conversaciones de este juego No tienen sentido Si alguno muerde El polvo lo desenchufo Controles 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 En este momento Controles Para esquivar el ataque Si lo haces correctamente Tu enemigo quedará desalentado Durante unos instantes Vale Golpea con rapidez Guay Que le doy a esta Coño Venga Dale más fuerte 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 Control ¿Qué decías? Dios Que tajo le he pegado De hecho si es Triniti ¿Perdona? Proba con el feo Que guapo Eh Eh Te calmas Te calmas Te calmas ¿Dónde está mi espada? Se me ha querido la espada No tengo espada No es justo No es justo No es justo Dame mi espada Dame mi puta espada Dame mi puta espada Dame mi puta espada Control 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 Este no es Este no es, ¿verdad? Eh Este no es No, este no es, creo O si sí que es No lo sé No sé si es el de verdad o no Si que era Pues si yo no tengo espada Ya ¿Cuántos más va a crear? ¿Cuántos más va a crear? Joder, joder Que tengo 8 encima, coño Pégala todo Pégala todo Pégala todo Pégala todo Coño Que tengo 800 Eh, dame una espada Dame una espada No, 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 no No, no, no Corre, corre, corre Coja la espada Coja la espada ¡Vamos! Venga, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es su hermano? ¿Ahora qué es su hermano? ¿Ahora qué es su hermano? Venga A tu casa A correr Oye Me ha esquivado el foco Qué capullo Au, 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 au Mucho au Mucho au Pégale Dios Ratón 1 Venga, venga 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 A tu casa ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices de imprudente? Pesado Otra vez no, tío Joder Y todo el puto rato lo mismo Hasta que me maten No, normal que no puedas O sea, ¿quién coño podría? ¿Quién coño sí que podría? ¡Dios! You are dead Fuera Joder, puedes Pégale ahí Perdona 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 Pégale 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 Va, 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 va Le he matado, ¿no? Sí, juraría que sí Sí, a ese le he matado Pero puedes morirte ¿Por qué le has quedado a un pixel de vida y no mueren? ¿Qué tipo de bug es ese? No entiendo ¿Puedes morirte ya? Me he quedado sin espada ¡Au! Eso está bonito, ¿eh? Ese tajo está bonito ¡Venga! Se te va la Matrix, hermano Se te va Te quedas sin ella, la pierde Al suelo ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Qué coño voy a mantener afilado? Si la acabo de perder, por uso Otra vez no, ¿verdad? Otra vez ya no Se acabó Bonita cinemática, bonitas plantas ¿Bugs? Muchos bugs ¡Qué guapo! Es literalmente esto el juego, en serio En plan Ir haciendo... Sweep Tiene muchísima pinta Y he completado dos Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Más para terminar Esta O sea que son 11 en total Y tengo 11 Aquí tengo 5 O sea llevamos 22, 27 Y aquí tengo 7 34 34 veces hacer esto En plan, en cada zona entiendo que será más difícil o lo que sea Y literalmente enseñarte todo el rato Cada combo que puedes hacer y cada cosa que puedes hacer En serio Es esto, el camino de Neo En plan, ya está No tiene más Me parece un poco penoso, la verdad Me parece un poco muy penoso O sea Vamos a probar uno más Pero es que es muy triste Con lo que podrían haber hecho Sí que es verdad que con los videojuegos suele pasar eso Pero es que me parece muy triste Muy triste Espada Pero es que esto ya me lo has dicho Pero es que esto ya me lo has dicho ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Sí, yo voy ahí y ahora ¿qué hago? ¿Qué? Atraviesa las paredes ¿Cómo? Ah Lo lógico Me enfoca a ir tanto hacia allí En plan No hace falta que piense Hacia donde tienes que ir ¿Qué? ¿Tú quién coño eres? Fuera Fuera Me importa Me importa que se ando vaya No Venga Carrera por pared con foco ¿Qué? ¿Qué? A ver espíritu de mierda Que te rompo el orto hermano Me cago en la ¿Por qué coño hay tanta puerta? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cállate Pesado Hay puertas a la derecha Y no sé dónde coño llevan Ah, todo el rato al mismo sitio Qué guay Ah, era eso Que no es lo que he hecho antes A que te destrozo el orto Que me estampo No me hace falta Si no me hace falta Que ni correr por la pared ¿Quién coño? ¿Eh? ¿Qué son estos bichos? ¿Quién es? Sí, tú muy guay Ah, cinco ¿Qué pasa? Japonés Loco Usar a tonos para tolerar al enemigo Pero si es que ya lo sé Pero es que esto ya me lo ha dicho Pero es que esto ya me lo ha dicho Pero si he usado el He usado el foco, coño Ah, qué buen combo ¡Dios! Buenita hostia ¿Puedes? 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 Control, control, control Control, control, control Ya ¿Esto qué es? Que te meto un tajo, tío El arma no sé cada cuánto se gasta También te digo Pero bueno Una de las dos Chat, elegir Derecha, izquierda Derecha, izquierda Izquierda La pastilla roja La de la verdad Bla, bla, bla Derecha, azul, no sé qué Venga, va Decid Izquierda o derecha Alguien Izquierda Pues izquierda, vamos Pues daba lo mismo Pues... Me da que tengo que entrar aquí Ya que hay más gente Qué guay Joder que si hay más gente Venga, pavo Hasta luego Hasta luego Venga, venga, venga One bow combo Se te ha caído Qué bonito, ¿verdad? Eh, luz 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 que se bugea al suelo Nah, guay Eh... Pues ahora que ir pay Supongo Me gusta el chocabra En japonés Brutal Simplemente brillante Control Venga ¡Dios! ¡Wamokamou! ¡Wamokamou! Venga Me gusta hacer eso Porque es en plan Desorientas y encima Luego le pegas una hostia Que... Es bastante potente En plan Venga Ahí está Ahí está ¡No, no, no! ¡Control, contra! ¡Control, contra! Le estoy estresando un poco Un poquito mucho Solo un poquito mucho Sí Cosas Cosas No sé qué era eso No te mueras Puede que no logres Sacarte a tiempo No te mueras, tío ¿Qué haces? ¿Por qué te mueres? No te mueras No te mueras ¡Boom! Aprendemos habilidad Guay Golpe mortal Shift Ratón 2 para cargar Y suelta Para lanzar un ataque devastador No me gusta No me gusta Precisamente por eso Porque serás vulnerable No me gusta Ya de por eso ser vulnerable Sin hacer todo eso Vale Eh Como tal Lo que decía esto Era que tenía que encontrar Una salida ¡Eh! No, no Si me he dado cuenta ya Ah Se está mirando abajo Pero a ti te la suda Tú lo único que quieres Es matarme ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vete a la mierda hermano O sea ¡Cáete al suelo, coño! Venga ¡Eh! ¡Oye! ¡Parez! Venga Ahí Me da igual Joder Dejadme en paz No te Es que Pase lo que pase No te mueras No, pero me Me spawnean 4 bichos 4 4, eh No 1 No 2 No 3 Y no 4 O sea No 1 Y no 3 4 5 8 6 49 Venga ¡Ya! Ya Pues sácame Hermano Me queda un cuarto de vida Menos Mucho menos ¿Ya? ¿Ya? Yo tampoco Tío Estoy jodido Me queda Menos de una quinta parte de la vida Así sí Pam Full vida Cuidado con los enemigos No, si quieres Si quieres Les voy a pedir un abrazo No te jode Voy por abajo Voy por arriba Voy por el puente Creo que lo lógico Es ir por el puente Sí Atándose los controles de movimiento ¡Es que es lo que hago! ¡Si es que es el que más me gusta! Venga, mira Pam 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 Si es el que más me gusta, coño Pégate Pégate para atrás Pégate para atrás Pam Pam ¡Dios! Pam Venga Al suelo Venga Al suelo ¿Pueden morirse ya? Que no se mueren ni queriendo, hermano O sea Ah, y encima me parecen más ¡Qué guapo! Muérete, coño Yo voy a poner blanco Porque tiene pinta de que es el más duro Básicamente Ah, qué guapo Me he quedado sin Fuera Venga ¿Otro? ¿Otro? Me encanta hacer eso Me encanta hacer eso Adoro hacer eso Adoro hacer esto R2 Es básicamente Ratón secundario y ratón principal Adoro hacer esto Au Oye, tú Eso no vale Au Control, 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 control Eh Dejame en paz Y ratón 1 Pum Cáete Dámelo, dámelo Ahí está Eh Eh, qué buena Voltret Más Amigo mío Amigo mío Has nacido para esto Qué pesados de verdad Eh, la luna Qué bonito Qué pesados los putos chinos De verdad Yo un tío muy raro No, el raro eres tú A ella le gusta jugar A ver qué son estos Pedófilos o cómo Tengo que ir a por ellos ¿Verdad? ¿Se me va a recargar la vida? ¿Se me va a recargar la vida? Creo que no Sí Sí, sí que se me va a recargar Guay Pues vale A por ellos A ver A por el blanco A por el primero Que es el más duro No, no, no Control, 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 control Au Que eso quema, coño Pam, pam Pam Pam, pam Pam Ah He dicho que a por el blanco El primero Que es el más duro Pero es que los dos Son durísimos Venga Joder hermano Dejadme en paz, coño Oh, fuck Dios, qué bonito Atrás Atrás he dicho Atrás he dicho Atrás he dicho R2 Control, 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 control Venga Ratón 1 Pam Pam Ah, qué guay Ya está Ya me he quedado Ya me he quedado sin Dios Qué hostia le he dado Coge Coge espada Coge espada Coge una espada Coge una espada No Déjame en paz Déjame en paz 1 2 3 Fuera 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 Que estos se mueren de un golpe Pero los otros no Ya está Cárgame la espada Eso es Ya está, ¿no? Ahora sí Eh, no conocimos el juego Pero nos está gustando un montón A mí la verdad es que no Sinceramente Sinceramente Si te gusta la película Eso todavía Pero es que el juego es muy repetitivo Es muy repetitivo No hay una historia No hay una narrativa No hay nada Todo es PvP Y estos son demonios Y no sé ni por qué Toma O sea, si te gusta El simple hecho de pegar Porque pegar Sí Si no No Venga Además Los combos que haces A fin de cuentas Te vas haciendo todo el rato a ellos O sea, entonces es como Control, control, control Control, he dicho Control, he dicho otra vez Venga 1 2 3 Lo ha esquivado Esquívame esta Pa Ratón 1 Ratón 1 Control, control, control Control, control Ratón 1 Ratón 1 Otra vez Fuera Si te gusta lo que viene siendo Pegar todo el puto rato Sí Si no Vete Vete olvidándote un poquito Además no tiene sentido No tiene interconectividad O sea Yo entiendo El por qué Pero los videojuegos De películas no suelen ser buenos También hay que decirlo Y volvemos Obviamente a esto Vienes aquí Y haces otro capítulo Si te gustan los capítulos Por separado Guay Si te gusta Pegar todo el rato Spamear R1 Guay Pero si no ¿Qué sentido tiene? Lo bueno es que el orden No es el mismo siempre Entonces como ahora Me ha hecho este Y no sé cuál es el siguiente Lo selecciono al azar Supongo Pero es como No tienen interconectividad Te puedo dejar también Señor de los anillos El retorno del rey Venga Entonces Efectivamente tal y como estaba pensando Llevamos ya una hora Y casi diez minutos de stream Creo que vamos a ir dejándolo Ahí por aquí Como review del juego Si esto es todo el rato así Uff Uff Y explico por qué Esto son bastantes horas de juego Es cantidad de triple As Es cantidad de horas de un triple A Vaya Esto pueden ser Treinta horas de juego Fácil Haciéndolo speedrun como hago yo Speedrun como lo hago yo Vaya Ya me lo habéis entendido Pero esto pueden ser Treinta horas de juego fácil Que no te puede saltar ninguna Y que van a ser repetitivas Constantemente Porque cada nivel es repetitivo Y por lo menos Este último ha estado Dentro de cabe gracioso Porque tenía que moverme No sé qué Me enseñaban alguna que otra cosa Pero antes Los otros dos que he tenido Los dos eran de Lo mismo todo el rato Con los enemigos Todo el rato No No es digamos Lo que se espera Yo creo que de este videojuego A fin de cuentas ¿Es un videojuego de la película? Sí ¿Es muy difícil hacer un videojuego De una película? También Pero si lo vas a hacer Hazlo bien Que diga yo Así que Con esto Nos vamos despediendo por hoy Gracias a nuestros patreons No a nuestros suscriptores Gracias a nuestros suscriptores Hay otro brazo Iván Eguía Charly Encinas Marañón Borja Arbosa Aquí presenta Y Daniel Sendino Y con eso Creo que tenemos otro rótulo además ¿Qué clavar? Si no me equivoco Digo Digo por dedos Ya de paso Nos dicen Sigue siendo mejor que Matrix 4 Eso ya No te lo voy a negar Así que gracias a producción A realización y control Y no he podido leer Creo que ponía Oshukare Que la pantalla está suya Creo Lo cuenta absolutamente todo Me encanta esto Gracias por estar ahí con nosotros Y os traeremos más videojuegos muy pronto Más streamings muy pronto Y más contenido de todo tipo En esta casa en Oskar Digital Como siempre Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video